Sí, sí, es lo que nos acaban de informar, que se canceló el vuelo a Jauja, así que bueno, ahí nos van a informar, seguramente se cancelará el partido, se reprogramará, me imagino, saldremos, no sé, recién acabamos de aterrizar, así que mucha información no tenemos. Pero en todo caso lo más probable, como usted dice, es que se cambie el día, ¿no? Sí, seguramente, porque no es cerca, ¿no? En principio íbamos a jugar en Huancayo, después se movió a Tarma, y bueno, al cancelarse el vuelo a Jauja, se hace muy difícil llegar. Pero hablando de los futbolísticos, ¿cómo llega el equipo de cara a este partido tan importante? Bien, 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 muy bien, toda la preparación fue hecha para el primer partido, se ganó bien, con autoridad, mantuvimos el cero, que para un equipo que quiere pelear arriba siempre es importante, y bueno, este partido esperemos jugarlo, pero el equipo llega bien, con muchos más días de adaptación también, no todos empezaron en la misma fecha de la pretemporada, así que para nosotros, conforme avance en la semana, va a ser mucho mejor. Lo de Pablo Guerrero se ha oficializado que va a jugar por Vallejo, ¿qué opinión le merece? Sí, no vi mucha información, pero bueno, Paolo sabemos lo que significa para el futbolista peruano, para la afición, así que bueno, tenerlo en un torneo como el nuestro va a categorizar mucho más el torneo. Profe, le pregunto sobre Ricardo Vareca a Chile, ¿cuál es su opinión acerca de eso? Y bueno, es una gran oportunidad para ellos, saben el trabajo de selección, lo conocen a la perfección, conocen la eliminatoria, es una persona muy respetada y muy querida en Sudamérica, así que bueno, esperemos que le vaya súper bien. ¿Lo llamó para usted integrarse? No, no, ya bueno, cuando dejé Vélez ya le comuniqué que iba a dirigir, que era lo que me gustaba, así que lo entendió, me apoyó, y bueno, muy contento de que estén trabajando nuevamente. ¿Le sorprende un poco la decisión del profe Gareca a Chile? Bueno, es la oportunidad que le apareció, no había muchas elecciones disponibles, así que bueno, me imagino que la selección de Chile habrá visto el trabajo que hizo en Perú, por eso la convocatoria. Gracias. Nos vemos, gracias. Gracias, gracias.